El vicepresidente de la organización Alianza Popular, Jaime Martínez Galeana, dio a conocer la forma en que van a festejar junto con todos los comerciantes y además, lo importante es que están invitando a todos sus clientes. Esto en el marco de la celebración del Día del Comerciante del Pequeño Comercio, donde también se recuerda a Clara y a Bocho. En ese sentido, dijo que pese a la situación económica que está muy mal y las ventas muy muy bajas, aseguró que esto no será ningún pretexto para poner la fiesta. Es el festejo para nosotros, para alegrarnos un poco y también de las ventas que están un poco muy mal. Nos organizamos desde hace dos meses atrás, pidiendo cooperación, reuniendo los fondos que tenemos aquí dentro de este mercado. Contratamos música, sonido y se le invita a todo el comercio y también lo mismo con los locatarios, invitan a sus clientes, a sus socios para que vengan a convivir un rato aquí con nosotros. Jaime, importante la convivencia, ¿no, Jaime, que tienen con la gente, con sus clientes? Sí, así es, porque principalmente son nuestros clientes, porque gracias a ellos vamos sustituyendo nuestro alimento, a nuestra familia, el trabajo que tenemos permanente, gracias a los clientes. ¿Reciben apoyo del gobierno también? No, desafortunadamente no, ni un apoyo tenemos de ningún gobierno. Y pues el que se acerca, ahorita siempre se acerca en cuanto son candidaturas, ¿ah? Y ahorita pues no se ha acercado a nadie, pero si se acerca alguien, bienvenido. Así es. Y pues ahí estamos para servirles a ellos también. ¿Ya cuántos años tú tienes trabajando aquí? Ya aquí en este mercado llevo ocho años trabajando. ¿Y el festejo ha ido en incremento o ha bajado? No, ha ido aumentando, gracias a Dios ha ido aumentando. La alegría de los compañeros va aumentando también. Y en esta fiesta para el viernes hay sorpresa entre los compañeros, para los meros fundadores. ¿A qué hora van a empezar? Va a haber música desde las 7 de la mañana, va a haber un sonido desde las 7 hasta las 12 del día. Va a haber un grupo musical, que es la herencia musical, que va a partir de la 1 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Estos reconocimientos, estas sorpresas que va a haber a los locatarios, estamos hablando de por su antigüedad. Así es, por su antigüedad son personas más grandes que en esta organización tienen más de 20 años trabajando y se les va a reconocer. Martínez Galeana aseguró que en este momento ya están ocupados en iniciar con los preparativos, ya que se habrá de reconocer la trayectoria de personas que por más de 20 años han estado en el comercio.